Y llegamos al estreno de Zombieland 2, un tiro de gracia, cinta que llega 10 años después de la primera película de Zombieland. En esta oportunidad, los cazadores de zombies viajan desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos, donde tendrán que defenderse de nuevas clases de muertos vivientes que han evolucionado. Mientras intentan salvar el mundo, los miembros de la pandilla tendrán que aprender a convivir. Vamos a entrar a la sala a ver esta película y luego los comentarios de los espectadores. ¿Qué diablos? Un poco tonta, pero creo que tan tonta no es, así que no se la pierdan. Me encantó, es una joya, prácticamente para entretenerse en un mundo algo posapocalíptico, eso sí.